Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, decomisaron 142 kilogramos de cocaína en el municipio de Villa Arista, San Luis Potosí. La droga estaba oculta en un tractocamión y tiene un valor de 1.775.000 dólares. El personal militar efectuaba la revisión del vehículo, procedente de Querétaro con destino a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cuando encontró la droga. Dentro del camarote del vehículo se hallaron 131 paquetes envueltos con cinta canela, los cuales contenían 142 kilogramos de cocaína, motivo por el cual tres personas fueron detenidas y se aseguró una camioneta más. Los vehículos, el dinero y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.